Música 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 La corriente está quebrada, calicato y arena y una buena espalda, una buena espalda, la verbena, la cayera, del cobollón la mitad, del cobollón la mitad, del caballón la carrera y del toro la cóncola, del toro la cóncola. Música Las tatadas son bien buenas y quedan bien a día, si quedan bien a día, el que te muere chiquito no va a dar el mozona. Música